Estamos en comunicación con Heber Perdigon, que en este momento... ¿Estás dónde, Heber? En París. En París. ¿Y qué es en París? En París llegué en los años... en el año 80, hace 38 años que vivo en París. He hecho un poco de todo, he trabajado en galerías, en el arte, he trabajado como representante de artista de una cantante argentina que vivió durante muchos años aquí en París, Valeria Munarriz. He organizado exposiciones también de otro argentino que vivía aquí, Mauro Trevisanelo. He organizado ferias de arte, bienales de antigüedad aquí en París, en el Gran Palais. Siempre me he movido un poco con la cultura. De vez en cuando hago entrevistas y mando para el Uruguay. Siempre me ha interesado mucho lo que los uruguayos están haciendo en el extranjero. Y hace dos años tuve esta idea de empezar a investigar todos aquellos uruguayos que están afuera y que de una cierta manera están aportando un poco la cultura del Uruguay. Hace dos años tuve esa idea de querer empezar a investigar un poco sobre los uruguayos que andan por ahí, por el mundo, y que de alguna manera aportan a la cultura del Uruguay. Abarca varias disciplinas, músicos, compositores, bailarines, hay cuatro o cinco científicos. Y empezamos a recorrer Europa con el fotógrafo Pascal Milabel, que es un fotógrafo francés. Empezamos a recorrer Europa, hicimos por supuesto primero Francia, donde hay varios uruguayos que se destacan, como Florencia de Concilio, que es una joven compositora y pianista. Tenemos al pájaro Canzani, tenemos a Gabriel San, un ensayista y profesor. Tenemos a Juan Carlos Mondragón, un escritor uruguayo de renombre. Y empezamos a recorrer Europa, hicimos Inglaterra, Alemania, Holanda, Austria, Suiza, España e Italia, donde tenemos a María José Siri, una gran soprano uruguaya, y a Ventre, un tenor uruguayo. Y después, poco a poco, porque todo esto lo venimos haciendo con nuestros propios medios, no tenemos ningún apoyo financiero del Estado uruguayo, simplemente hemos tenido, que es bastante, que es importante, un reconocimiento y como una legitimación del proyecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo declaró de interés ministerial, el Ministerio de Cultura lo declaró de interés cultural, y la Intendencia de Montevideo de interés municipal. La UNESCO de París lo declara como de interés humanitario, porque dice que el emprendimiento o la iniciativa que hemos tenido es muy noble. Y, bueno, hoy llegamos al final del proyecto con 108 retratos. El proyecto se llama Miradas cruzadas de aquí y de allá. Entonces, pensamos que era interesante también colocar algunas caras de los uruguayos que están adentro. Por ejemplo, tenemos a la señora Estela Medina, tenemos a María José, a María, perdón, Noel Richeto, tenemos a un gran escultor como es este Pablo Ocho Garri, que vive entre Uruguay e Italia. Para darle esa mirada, viste, de aquí y de allá. Estamos tratando de poder hacer una exposición en Montevideo, itinerante, porque, como hablábamos con José Gamarra, que también es un gran maestro de artes plásticos, un pintor que vive aquí en París, me decía así, dice, no te concentres solamente, dice, en los uruguayos que están en Montevideo, dice, porque yo vengo de Tacuarembó. Bueno, le digo, por eso sería interesante de que la exposición también fuera itinerante, para que aquellos que no están en Montevideo, que no son montevideanos, puedan apreciar también estas figuras que pertenecen al interior del Uruguay, que se fueron al extranjero y que han triunfado, como es el caso de Gamarra. Entonces, bueno, entraron en contacto con la Intendencia de Canelones, y bueno, el Servicio Cultural de Canelones se mostró interesado en poder arrancar, si se puede decir, desde Canelones la exposición itinerante. Pero nos interesaría poder hacerla en Montevideo. Y tenemos dos o tres ciudades en el mundo que están interesadas. En París, por supuesto, estamos haciendo los trámites para que se pueda hacer, pero las salas generalmente son de mucha demanda y necesitamos tiempo. Y hay dos o tres ciudades en Estados Unidos y en Amsterdam también, en Holanda, que les interesaría poder exhibir esos talentos o esos uruguayos que andan por el mundo. Bueno, eso es en grandes líneas. ¿Cómo se ha hecho el proyecto? Geber, vamos ahora a la parte formal. El tamaño de las fotografías, si esas fotografías pueden ser reproducidas o copiadas en distintos lugares o precisan los transportes, los tamaños. Y la otra pregunta que va incluida en la parte técnica es, junto con el retrato, ¿qué aparece? ¿Hay un instrumento, hay un libro, algo que lo identifica en la imagen o solamente en el texto? Perfecto, tu pregunta es muy impertinente. O sea, tenemos, el proyecto, como te decía, se dividía en varias etapas. La etapa de la exposición en Montevideo, itinerante y aquí en París. Y la edición del libro la tenemos como algo muy importante porque las exposiciones son un poco pasajeras, ¿viste? Haces una exposición, bárbaro, la gente la ve, todo muy bien. Pero una vez que descolgas los cuadros o descolgas las fotos, como que la gente tiene tendencia a olvidar. El hecho de que podamos editar el libro es muy importante porque quedará como algo, un testimonio de todos estos uruguayos que se han ido en diferentes épocas de la vida y que va a quedar como, sí, va a quedar un testimonio inclusive para las generaciones futuras. Cuando un chico abra el libro va a decir, ah, mirá, tuvimos a un Federico Britos, un gran violinista uruguayo, tuvimos a un José Gamarra, tuvimos a, y bueno, te puedo enumerar a tanta gente, tuvimos a una Poli Ferman, una gran pianista uruguaya que vive en Nueva York. Entonces estamos haciendo todos los trámites para conseguir fondos, por supuesto, estamos gestionando los fondos para la edición del libro. En el libro tenemos una biografía selectiva porque sería también imposible, viste, de publicar páginas y páginas de biografía que la gente no te lee las biografías muy largas. O sea, estamos haciendo una biografía selecta en español, en francés e inglés en el libro. Hay un texto de un escritor y cineasta uruguayo que vive en Ámsterdam, Jorge Menoni, que lo escribió hace como un año y me pareció muy interesante sobre la memoria colectiva y eso va a ser como un prefacio. Hay un pequeño texto mío que va a estar junto a, como una introducción, hablando del fotógrafo y hablando un poco de los retratos y creo que hay una nota también del autor, del fotógrafo que habla sobre su experiencia en haber conocido tantos uruguayos porque como para un francés me dice ¿cómo es posible que un país tan chico de tanta gente, de tanta gente interesante y tanta gente importante? Y quiero agradecerle a Horacio Casinoni que es un gran diseñador gráfico y un artista plástico que vive aquí en París que nos ha hecho la maqueta que la está haciendo de manera voluntaria, entonces por eso te digo que quiero agradecerle, darle un gran abrazo a Horacio y decirle gracias por todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo el tiempo que le ha dedicado a esta maqueta. En cada retrato se va a adaptar al espacio, por supuesto. No se necesita llevar la foto porque se puede poner en una pendrive y se edita en el lugar donde se hace la foto. El tamaño va a ser según la sala, tampoco van a ser tamaño carné, ¿viste? Pero bueno, puede ser 40 por 50 que creo que es un tamaño bastante razonable y va a tener el nombre del artista, por supuesto, la disciplina que desarrolla, donde vive su país, donde está viviendo actualmente. No necesita decir que es uruguayo porque son todos uruguayos. Es una exposición solamente de uruguayos. Y la ciudad en donde se hizo la foto. Eso sería la exposición de fotografía. En el libro no, como te decía, en el libro va a haber una biografía selectiva y va a estar en tres idiomas y va a haber un prefacio, una introducción y todo lo que lleva los agradecimientos o los logos de las empresas que nos apoyan, del Ministerio, de la Intendencia, de la UNESCO. Y lanzo una llamada a aquellas empresas uruguayas que quieran figurar en el libro con un logo, con la marca. Son las bienvenidas si nos dan una mano para poder publicar ese libro. Estamos conversando con Heber Perdigón, que está en París, que es un gestor cultural y que está en un ambiciosísimo proyecto de rescatar las figuras de los célebres uruguayos, pero por Europa, ¿verdad, Heber? Porque allí, o alguno mencionaste de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Han restringido el territorio geográfico? Bueno, el territorio geográfico lo restringimos primero por una cuestión de costo, porque no podíamos ir a Australia. Yo sé que hay uruguayos en Australia, pero lo concentramos más, como te decía anteriormente, en los lugares donde sabemos que hay una gran densidad o gran cantidad de diáspora de uruguayos. Europa, Estados Unidos, Nueva York, Miami, Boston, que hay dos o tres científicos, y Buenos Aires. Y en Buenos Aires hicimos cuatro o cinco uruguayos que representan un poco la cultura del uruguay en Argentina. No se puede hacer todo, como te decía anteriormente, es imposible. Es imposible porque sería un libro de 400, de 500 páginas, y eso requiere costos altísimos. Entonces fuimos ahí balanceando un poco y haciendo un poco de malabarismo, porque, digo, el proyecto queremos que se realice, no hacer un proyecto virtual y que la gente diga, no, pero eso es imposible de realizar porque es demasiado vasto. Entonces lo fuimos limitando y, bueno, como te decía, por una cuestión de costo. Y, bueno, a Australia es imposible, a China no fuimos, no fuimos a Rusia, no fuimos a África tampoco, ni a Australia. Nos concentramos en los lugares donde hay más uruguayos. Chéver, pero digamos, ¿tenés un registro de cuántos han quedado afuera, de nombres de 108 están? ¿Cuántos estarían, si pudieras poner a todos los que tenés registrados? O sea, es un proyecto, como te diría, voluntario, se contactó, contactamos a la gente y la gente respondía si tenía ganas de participar en el proyecto. Las misiones diplomáticas tuvieron una función muy importante en este proyecto porque respondieron presente e hicieron todo lo necesario para que el uruguayo que estaba afuera se contactara conmigo y que yo me pudiera contactar con ellos. Aquellos que no se manifestaron es imposible de listarlos y de saber quiénes son porque nunca se manifestaron. Y de los 108 retratos que tenemos, no voy a dar el nombre, hubieron dos que rechazaron que no les interesaba el proyecto. No me preguntes el nombre porque no te lo voy a decir. No, pero es importante que hubo 108 que dijeron que sí. Por supuesto. No, por Dios. Es fantástico. No, yo sabés lo que te quería preguntar, la reacción de alguno de estos. Es decir, que si pudieras decir toda esta gente tiene vínculo con el Uruguay, tiene... Sí, es muy buena tu pregunta. La experiencia fue muy positiva y muy, ¿cómo te diría? Muy emotiva porque hacer un viaje desde París a Miami y contactarme con gente, fue complicado porque todo lo tenía que hacer por vía de WhatsApp y, viste, a veces es complicado fijar una cita con alguien en la propia ciudad. Imagínate lo complicado que es fijar cita con 15 personas que están en Nueva York porque el tiempo que estábamos en Nueva York fue una semana y en esa semana queríamos agotar hacer lo máximo, viste, una pequeña entrevista como lo hicimos a Federico Brito, las fotos y qué sé yo y tampoco cansar demasiado a la gente tenerla durante, no sé, cuatro o cinco horas haciendo la foto, tampoco es justo. Y entonces saltábamos, viste, de Brooklyn a Queens, de Queens a Manhattan, de Manhattan a Boston, de Boston, fue bastante... Y como te decía lo de Federico Brito, es muy emotivo y algún día capaz que lo escucha Federico y le quiero mandar un gran abrazo y un gran agradecimiento porque me manda un mensaje y me felicita por el proyecto, me dice que es muy interesante que él me abre la puerta, qué sé yo, y me cuenta toda su historia, que ha tenido una trayectoria artística muy, muy, muy buena y me manda un mensaje y eso es lo que más me emocionó, me dice, decime a qué hora llegan que te voy a buscar al aeropuerto, un señor de más de 80 años. Entonces digo, y cuando me recibe, me recibe como si me hubiese visto, no sé, el día anterior, viste. No, y todos tienen, las experiencias son muy positivas y muy interesantes porque casi todos los uruguayos que entrevistamos y que hicimos, le hizo foto el fotógrafo, todos tienen un vínculo muy fuerte con el Uruguay, todos, y todos sí piensan en lo que yo hago es para difundir la cultura y para que la gente sepa que soy uruguayo. Pasó lo mismo con José Cerebrillé, un señor también, si no lo conocés, te ruego de que lo googlees en internet y vas a ver quién es. Es un director de orquesta, compositor, músico, que vive en Nueva York hace 50 años y que se fue del Uruguay a los 16 años. Y cuando está en China, en Pekín, en Moscú, en Los Ángeles, y le preguntan de dónde viene, él dice, soy uruguayo. Y cuando hablás con él, nos recibió él también me mandó un mensaje desde Nueva York y me dice que le gusta mucho el proyecto y que eso fue hace un año y medio, creo, y que el mes del año pasado, creo, iba a estar en Londres ensayando para una gira con la orquesta sinfónica de Londres. Me dice, mirá, si quieren venir, la casa está abierta. Nos tomamos un tren y allá fuimos, porque eso no todos los días se da, y nos recibió en su casa en el apartamento de ahí en Londres. Y bueno, y me decía, para mí, el Uruguay, dice, tengo unos recuerdos muy buenos y toda mi formación musical la hice en el Uruguay, me dice, con los grandes músicos que iban al Uruguay en esa época, en los años 50, 60, grandes directores de orquesta, grandes músicos de Estados Unidos, europeos, que iban a hacer este, giras al Uruguay. y después, bueno, se fue a Estados Unidos y se quedó ahí, pero siempre viene el Uruguay dos por tres hace algunos conciertos en Montevideo. Pero la experiencia que tengo, que tenemos sobre el contacto de esos 108 retratos es muy positivo, porque primero, todos tienen un vínculo muy fuerte con el Uruguay y segundo, que todos han estado, ninguno renunció, o sea, todos aquellos que se comprometieron a estar tal día, a tal hora, en tal lugar, estuvieron. ¿Qué grado de apoyo ha tenido este proyecto por parte de las embajadas o representaciones consulares? Bueno, eso yo quiero dar un agradecimiento particular al embajador de Uruguay en París, el doctor Guillermo Diguero. El embajador ha sido desde el comienzo hemos tenido un apoyo sin falla. El apoyo del embajador ha sido evidentemente que él está limitado con los con los dineros de la embajada y bueno, con sus recursos económicos, pero él ha hecho una carta muy interesante, apoya el proyecto. la UNESCO también, la señora Alejandra de Vélez ha apoyado el proyecto y bueno, como te decía anteriormente, casi todas las representaciones, las misiones diplomáticas han respondido de manera positiva, pero la primera embajada por supuesto fue la de aquí, la embajada de Uruguay en París y quería agradecerle, mandarle un gran agradecimiento al embajador Guillermo Diguero. Te pregunto, el formato, las fotografías están tomadas en qué lugares, hay en sus propias casas, en el ambiente... Bueno, hay toda una variedad, por ejemplo, Alejandro Carvajal, que es el hijo del sabalero, nos recibió en Amsterdam, bueno, el día anterior él había hecho un concierto, qué sé yo, dijo, pasen por casa, fuimos, estaba tomando mando con su esposa, ahí le hicimos en su casa la foto, a Federico Brito en Miami también hicimos la foto en su casa, hay muchos, muchos artistas y muchos de estos uruguayos, talentos uruguayos como le digo, que también los agarramos aquí en París, porque París es una ciudad para el artista, para el músico, para el concertista, es un lugar donde siempre está pasando y es el caso por ejemplo de Amir Angans, un gran violinista, que el año pasado vino a dar un concierto a Noguía, aquí cerca de París y lo había contactado yo, entonces él estaba de acuerdo y fuimos, y fuimos al teatro, le hizo la foto, yo le hice una pequeña entrevista, qué sé yo, y le hicimos, hay fotos exteriores y hay fotos interiores en los apartamentos de la gente o a veces afuera o son retratos, o sea, son retratos muy naturales de hoy, actuales de hoy, porque también había gente que nos decía, te mando la foto, no, no, el objetivo del proyecto es verte y sacarte una foto hoy, actual, no fotos antiguas de hace 30 o 40 años. Heber, ¿has tenido y has tenido la oportunidad de grabar alguna de estas notas con los fotografiados? Sí, he tenido he hecho notas de José Cerebrillé, por supuesto, de Férico Britos, de Amir Angans, de Pauli Ferman, de Sergio Blanco, que está aquí en París, que es un gran dramaturgo, también que acaba de editar un libro en España sobre la ficción, la autoficción, perdón, sí, sí, he hecho grabar, sí, las notas están grabadas, sí, sí. No, no me resisto a una pregunta final, a ver, y es, toda esta gente no puede votar en el Uruguay, ¿verdad? no puede votar en el exterior donde están descollados. Desgraciadamente no, y ese es un tema interesante, el tema que abordás, porque yo digo, hay mucha gente que no quiere que el uruguayo que vive, que vivimos afuera pueda votar, y yo pregunto, este, aquellos uruguayos que no quieren, están muy contentos cuando hay un uruguayo que triunfa afuera, porque es el nombre del Uruguay, que lo están diciendo, por ejemplo, un cabani, cuando hablan de cabani, el orgullo del fútbol uruguayo, el orgullo de tener un cabani, ¿y por qué no se le podría dar el voto entonces a aquel otro, al concertista, al violinista, al científico que vive afuera, y que de una cierta manera también lleva al Uruguay, el nombre del Uruguay? Entonces digo, que es medio injusto que porque vivas afuera no puedas también, no sé, bueno, es muy polémico ese tema, porque no quiero hablar de política, porque es todo muy polémico, prefiero limitarme al proyecto cultural. Perfecto. Heber y Heber Pertigón, la verdad que fue un gusto enorme conversar contigo este ratito, tú en París, yo cerca de Frankfurt, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en alguna de estas exposiciones itinerantes, y por supuesto que la Argentina está a disposición, Buenos Aires, con nuestros con nuestros limitados recursos de contactos y de salas, por supuesto que está a disposición cuando ustedes lo dispongan. Bueno, muchas gracias Roberto, y bueno, yo estoy a tu disposición cuando quieras, si querés más información, bueno, vos tenés mi teléfono, tenés mi mail, podés contactarme sin ningún problema. Y muchas gracias por interesarte en el proyecto. Muchas gracias a ti y hasta pronto. Chao, chao, gracias.